muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno gente bueno lo primero enseñaros que por fin he conseguido gracias a abel muchísimas gracias abel por fin he conseguido quitar la skin de fondo vale lo cual es absolutamente maravilloso increíble era bastante invasiva vale no me gustaba nada las cosas como son y creo 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 sí de hecho se ha quitado las normas del servidor también vale bueno eso por un lado ahora sí os voy a robar un minutillo de nada vale un minutillo mirad chicos no me gusta nada el salseo la verdad es que no me gusta nada el salseo vale y yo he subido un vídeo que ha incitado al salseo que ha sido el del true survival vale todo lo que voy a hacer voy a eliminar ese vídeo vale lo voy a quitar porque a mí esto de estas cosillas a mí no me no me van vale yo soy un tío muy calmao soy un tío que me gusta pasarlo bien divertirme hago estos vídeos para que vosotros os divirtáis y para divertirme grabándolo con vosotros y no quiero meterme en ningún tipo de salsi ni ningún tipo de historias vale porque han llegado han llegado a acusarme por el chat de que yo me estaba beneficiando de los mods al subirlos a youtube bueno a este tío le explico yo gasto 90 euros en adsl para poder subir los vídeos y youtube me está dando un beneficio de cinco euros con lo cual no solamente estoy perdiendo 85 euros sino que estoy dejando aquí horas de mi vida a punta pala que podía estar haciendo dinerillo por ahí fuera vale chaval y luego me decía que porque yo no le donaba al mod pues ahí te equivocas porque he donado al starvation he donado al project z y para mi dolor también he donado al through survival en su momento así que como se suele decir zas en toda la boca chaval bueno pues nada chicos lo siento mucho tenía que soltarlo esto me ha sentado bastante mal porque que me digan que me estoy beneficiando eso sí que ya me toca un poquito la moral ya que esto me está costando tiempo de mi vida y dinero de mi bolsillo entonces eso me da mucha rabia y perdonad la gente que estáis en el canal que sé que sois todos una maravilla de suscriptores que haya dicho esto pero lo necesitaba decir entendedme a mí vale chicos bueno pues lo dejamos ya nos dejamos de tonterías voy a borrar el vídeo y así nos quitamos de salsa bueno estamos aquí project z mod y estamos en nuestra torre vamos a combinar fire watch con seven days to die vale voy a preparar esta torre probablemente lo que haga mi idea es la de cerrar todo esto vale esto todo lo cerraré haré cuatro paredes y aquí en medio haré un hueco para abajo haré un huequecillo para para llegar a abajo del todo por cierto vamos a subir a dejar estas cosillas para hacerme una una cuevecita vale y en la cuevecita pues pondré mis cosillas esta escalera está de puta madre para que no me suban pero y el tema de que pueda coger las rampas también me la me la lía un poco es que yo sé que en una de estas lo que voy a hacer es coger una rampa y me voy a meter la piña que pedazo de mesita de noche por dios es la mesita de noche de los dioses vale bueno perfecto vamos a dejarlo así de momento no voy a saquear esto esto lo saquearemos cuando volvamos a cerrar esta puerta y vamos a cerrar la trampilla vale todo chapao y nos vamos a dirigir que son las cinco de la tarde vale de momento tenemos tiempo vamos a dirigirnos de nuevo a la ciudad rápidamente ostras era esta casa no creo que sí es que al quitar bueno por cierto aquí tenemos radiación también aleatoria veis esos puntos rojos esos son radiación así que hay que tener muchísimo cuidado con ellos que nos la pueden liar sobre todo ahora de hecho yo he estado por aquí correteando aquí como un low de aquí 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 estuve si recordáis aquí es el coche donde donde me mataron luego por esta calle o sea que estuvo al lado del punto de radiación y no me no me no me viene para casa con radiación encima de milagro qué coño a vale si la escalerilla vale muy bien pues nada nos dirigimos de vuelta a la ciudad rápidamente un cerdo hostia puta lo quería cazar más pasamos del cerdo que si no al final la vamos a liar bueno eso sí como no hay animales por aquí que es esto ah por cierto las plantas esas que vi al principio claro yo no lo sabía porque nunca he comprado el libro de la cerveza a los vendedores la verdad nunca he hecho cerveza en el mod esas plantillas son pues supongo que será el lúpulo vale supongo no lo sé porque la cebada tiene otro tiene otra otra forma así que me imagino que será lúpulo para hacer la cerveza aunque puede ser cebada también yo que sé pero vamos la cebada si he visto la planta y no tiene no tiene esa forma sin embargo el lúpulo sí que puede tener esa forma porque el lúpulo sí 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 es lúpulo fijo porque el lúpulo se parece a la marihuana las cosas como son bueno estamos llegando al punto crítico por aquí tenemos que tener cuidado acordaos que aquí teníamos el nido de de las puñeteras avisporras que es que no sé tampoco si caen fácil aquello es ellos uno normal es que tampoco quiero que me vean voy a meterme por aquí porque joder oye hay un montón de demoras por ahí de bueno demoras de uvas o no sé qué leches era eso pero hay un montón uy perdón hay un montón de no mejor dado de quitarle el sonido al móvil hay un montón de morillas y de eso por ahí me cago en tu puta vida moscorrón por cierto es que no sé lo dura lo duras que son no sé no tengo ni idea la verdad sé que pegan qué coño le da un tolmocho y ha pasado de mi culo bueno a ver tengo un arco nivel 1 tampoco puedo pedirle peras al olmo como se suele decir bueno va va venga te dejo te dejo en paz que lo mío no es meterme contigo yo quiero recuperar mis cosas nada más y pirarme de aquí cagando leches a ver si damos entrado aquí ni que sea en sigilo ni que sea en sigilo para entrar coger mis cosillas y pirarme pirarme del tirón por cierto lo que no me di cuenta es que podía de hecho lo voy a hacer voy a coger un poquito de madera aquí este vídeo lo estoy grabando casi justo justo después de del primer episodio vale habrá algunos comentarios que haya leído y otros que no así que si no hago cosas que me habéis puesto por los comentarios pues disculpadme bueno vamos a ponernos aquí un segundo en sigilo y a ver si podemos hacernos pinchos de madera eso es vamos a hacernos ni que sea tres no tiene la receta necesaria no me jodas spike no pincho junk scrapping traps animal trap traps receta pinchos de madera tata tata puntos disponibles cero me cago en todo lo cagable como que cero estoy a nivel 1 todavía supongo que sí no me marca en algún lado no no me marca en ningún lado a ver estamos a nivel 1 todavía nivel 1 y nos queda un huevo para el siguiente nivel así que no bueno es que tampoco hemos hecho nada realmente ahora esta noche nos pondremos a craftear ahí en casa cosillas con nuestro banco de trabajo y tal entonces si podremos subir un poquito de nivel y subir las skills y demás un oso zombie vale está bien está bien pues parece que va a estar fácil la entrada a ver a coger aquí unas plumillas que las plumillas siempre vienen muy bien vale y ahora lo mío lo suyo perdona no lo mío lo suyo no es esto de aquí esto parece que es lúpulo no he traducido la palabra hops pero tiene toda la punta toda la punta digo toda la pinta de ser lúpulo bueno a ver no vamos oliendo parece que no hay moros en la costa así que escucháis está ahí está ahí está ahí el guarrete todavía está ahí qué coño hago yo cogiendo una gorra o sea me lo explicas está ahí el guarrete esperando por mí míralo está por ahí hijo puta te ha hecho un cabroncete el zombi ese a ese zombi lo podíamos parar con con trampas de pinchos con trampas de pinchos podríamos romper las piernas y todo sería más sencillo pero claro si no tenemos la skill por favor suba usted si no tenemos la skill pues lo tenemos difícil bueno nada vamos a coger las cositas y tenemos que salir de aquí porque ahora vamos oliendo así que ahora sí por favor por favor quiero salir de aquí ahí gracias gracias vale supongo que ya estaré detectado así que vámonos cagando cerillas vale parece que la la cosa parece que ha salido bien vale no he llegado a detectarme del todo vale bueno maravilloso bueno pues nada ahora nos dirigimos de nuevo a nuestra torre de vigilancia iremos colocando por allí cositas saqueando y tal y cual pascual y y nada cuando 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 tengamos todo listo pasaremos la noche iremos haciendo pues cosillas iremos haciendo hachas iremos combinando herramientas y cositas así vale para poder para poder evolucionar más rápido y todos los nidos los he cogido ya estos joder estoy hecho un saqueador de nidos bueno pues nada continuamos hola amigo me pilla sin estamina pero me voy a meter un chute vale venga va chao bueno muchos muchos agentes daría cuenta de que de que este mod es un mod que comparte muchísimas cosas con balmoz vale el balmoz tiene muchísimas cosas igual que este tiene un par de cosillas diferentes y tiene unas mecánicas diferentes que le dan bueno su su toque también deciros que el mod es completamente multijugador vale no está hecho para single player está hecho para jugar en un servidor del tío de hecho al tío lo que le mola es que jueguen en el servidor pero yo se ha dado las instrucciones para para instalarlo en single player los archivos no son piratas vale los archivos que os he pasado no son piratas son los archivos propios de la página del desarrollador lo que pasa es que son los archivos que tendríais que instalar de la parte del servidor si vosotros creaseis un servidor estos archivos tendrían que estar de la parte del servidor para poder jugarlo entonces yo simplemente lo que he hecho es deciros cómo instalarlos de la parte del cliente para que para que os funcione así que para la gente que se piense que a lo mejor está cogiendo alguna cosa piratilla o alguna cosa de estas no 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 tranquilos vale los archivos los ofrece el propio desarrollador y el modo que tiene de malo es que no es sdx entonces por ejemplo un hacha de combate cuando la cojáis la skin que vais a ver es la del hacha normal no está la hacha de de bombero pero bueno la skin es la el hacha normal no es el hacha de combate vale es un de un detalle que bueno es una putada de los mods xml como son estes pero los sdx podrías ponerle la skin no pero yo que sé a ver el mod nos va a ofrecer es bastante sencillo vale la muerte que he tenido por ejemplo el día 1 ha sido una muerte muy 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 gratuita por mi parte o sea básicamente la he ido a buscar no no me no me mataron quiero deciros podría haber escapado perfectamente sin tener que enfrentarme a ese tío y sin arriesgarme a morir pero bueno yo quería conocer los tipos de zombies que había por allí y tal echaron vistazo a la ciudad y me arriesgué pero vamos el mod es bastante más sencillo que el resto de mods que hemos visto hasta ahora las cosas como son entonces yo que sé esto hay que romperlo entonces lo que sé a ver lo que sí que os ofreces un montón de diversión vale un montón de horas de diversión que yo lo que pretendo es intentar buscar un mod antes de que salga del alfa 16 que tengo unas ganas de que salga ya el alfa no lo podéis ni imaginar vale o sea que esto nos permite que nos quedemos con él oye maravilloso esto también en el último modo que jugué que entré en un sitio de estos al coger la caja de medicina se iba se iba o sea se iba la puta se rompía como si fuera un airdrop anda mira una una pota maravilloso ya nos podemos hacer el campfire también la silla la cogeremos vale esto este me quedo con este bueno de hecho voy a dejar aquí en el escritorio ya todo esto los pantalones tengo pantalones yo puestos si no tengo lo a no tengo los overalls claro vale hago algo guarrete este tío que tenía setas encima de skill book rifles rifles más uno esto es de skills o sea solamente te sube la skill no te aprendes nada no tu habilidad de rifles es ahora nivel 2 vale simplemente te sube la skill no no te enseña ninguna receta nueva ok vamos a registrar el botiquín oye maravilloso una bendita que nos viene de maravilla vale y bueno esto tendré que romper algunas cosillas para hacer aquí algo despacio ahora sí señora trampilla vale y ahora nada vamos a echar un vistazo por aquí a esto que tenemos por aquí a los cadáveres y estas cosas aunque realmente son las 8 voy lo primero que voy a hacer casi casi va a ser salir vale picar un poquito de piedra pillar un poquito de madera y esas cosillas para por la noche tener materiales suficientes así que nada chicos voy a farmear un poco y ahora nos vemos bueno ya tenemos por aquí gente tocándonos las narizas oye yo creo que se fuma las flechas yo creo que se fuma las flechas si no esto no es ni medio normal venga mocha venga venga gentuza que son las 9 menos cuarto y quiero pillar clay coño a ver ala a tomar por saco mujer difunta vale no sé que coño me ha traído aquí otro dejadme en paz coño oye es imposible en las flechas estas tienen menos caída o sea muchísima menos caída que en vanila eh a mí nadie me lo va a quitar de la cabeza en vanila esto va mucho más tiene más caída no me jodáis no es normal que la flecha salga un poquito para arriba por favor déjame en paz que quiero coger clay tío por dios cabrón déjame en paz del todo vale venga tenemos por allí clay rápido joder si es que además se va se me va a hacer de noche y tengo muy poquito tiempo que no quiero que se me pongan los zombies a comerme que hemos empezado muy bien y no quiero que se me empiecen a comer ya venga por dios coge la basura gracias venga va no sé qué coño me ha dado ahí me ha dado una planta rara creo creo eh no lo sé a ver puta piedra creo no lo sé tengo que mirar luego el inventario me ha dado una planta desde luego era diferente no digo ya que sea rara pero diferente era ahora le estoy apuntando le apunto al suelo y me rompe la planta y la apunto a la planta y me rompe el suelo no sé es una cosa es una cosa to loca una cosa loca ya me están tocando por ahí las narices ya viene uno y son y 20 así que nos vamos todavía nos va a llevar un rato mira ahí está todavía nos va a llevar un rato llegar a casa y lo que llegamos a lo mejor nos llevamos compañía con nosotros y no quiero llevarme compañía con nosotros acabo de pasar por encima un nido y ahora mismo los nidos son muy importantes para mí pero yo voy cogiendo estas mierdas ahora miramos lo de la fruta esta que he visto yo que he cogido no sé si a lo mejor era otra otra uva de esas raras que no sé no sé si son uvas y si que leche son oye hay que poner luces aquí también eh hay que poner luces que no veo nada no veo nada de hecho tengo que subirle al al gama no mira guay guay herbs o sea hierbas silvestres pues no sé sale ahí el símbolo de un mortero no ha sido una cosilla rara bueno vale vale a mí me vale tenemos clay tenemos hierro también tenemos más por ahí joder macho el inventario tú el inventario vamos a a ver si doy salido de ahí joder es que es una pasada tío no sé por qué a ver antorcha vamos a darle a intro a ver si damos salido de ahí que me pone ahí lo ahí está hombre por fin vale 20 antorcha no 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 quiero tanto a ver con yo qué sé con 8 no y ponemos 4 y 4 por ahí un poquillo repartidas y ya ya mucho mejor la cosa ya ponemos por aquí dentro vamos a colocar una ahí y otra ahí vale aquí dentro esto ya lo tenemos cubierto y por aquí por fuera colocamos una aquí si me deja hola ahí otra aquí a ver hombre ahí eso es otra aquí esto y otra aquí y luego la parte de arriba no sé si colocar bueno si a lo mejor hago un par de ellas para la parte de arriba porque lo que sí me interesa es hacer para aquí porque como no ponga por aquí antorchas lo que sí me la voy así si no me lo voy a pegar si tengo que salir por la noche de ahí vamos a hacer un par de ellas más para arriba a esta par de antorchillas más no sé de dónde no sé ni de dónde he sacado el carbón supongo que de picar he picado una hoy aquí se ve perfectamente pero bueno se pueden colocar igual un par de antorchas he picado una piedra de estas todo guays de las chachis chachis no sé no sé qué piedras deciros las las de hierro las que las piedras que tienen hierro oye aquí con una llega eh sí aquí con una llega de sobra bueno pues ahora sí venga vamos a echar un vistazo a las cosillas que tenemos por aquí preparamos nuestro banco de trabajo y esas cosillas y vamos pasando la noche quedan cinco segundetes y ya se hará de noche y los zombies correrán para comerme vale pues la silla la vamos a cargar ya sé que con la llave podríamos haber hecho mejor pero ahora mismo ahí me estorbaba de narices de hecho me estorba hasta el escritorio que yo creo que me lo voy a cargar aunque el escritorio tiene tiene bastantes slots pero yo que sé me ocupa menos un cofre un estoraje y puedo sacarle más rendimiento me ocupa menos y tiene los mismos slots así que no sería ninguna tontería el quitarlo y colocar un no es tiene muchos slots y tal pero un cofre también lo tiene así que los voy a quitar y así tenemos un poquito más de holgura aquí en nuestra base ahí estamos bueno vamos a ver la despensa el horno bueno esto todo también le daré matarile la nevera no me la dejaré porque no sé por qué juraría que no sé quién me dijo que el al hacer clic izquierdo hacia la nevera con el con el agua con el agua con el agua normal se convierte en agua fría o algo así puede ser puedes no sé de qué me suena a mí eso no tenemos agua por aquí para probar la putada bueno de hecho no tenemos ningún tipo de líquidos ojo ojo ahí con eso que no tenemos ningún tipo de de líquido para para beber por cierto el reloj este me han dicho que es para hacerse un explosivo temporizado vale maravilloso bueno sí que tenemos un montón de cositas para comer desafío el silencio de los inocentes a ver qué es esto mata un zombie gritón bueno pues en cuanto coloque la forja supongo que habrá muchas posibilidades de de matar a un zombie gritón vale vamos a dejar también por aquí la ropa que no nos interesa llevar encima vamos a ordenar un poquillo esto ahí está vamos a ir metiendo en la nevera las cosillas de la nevera y esas cosas vamos a ir colocando aquí el banco también que no sé ni no ni dónde lo tengo creo que lo tengo aquí no a ver tengo por aquí un montón de cosillas también interesantes voy a hacer un erre para que se esta que todo lo que tenga y ahora voy a dejar por aquí todo y lo ordenó y he hecho un vistazo y voy colocando un poquito las cosas por aquí haciendo cofres y demás y luego nos ponemos a craftear otro tipo de cosas vale ok pues nada vamos a ir colocando ya el banco de trabajo el banco de trabajo lo colocaremos no nos deja colocarlo por la antorcha verdad sí vale lo colocaremos aquí a ver mírate me cago en no me gusta eh no acaba de convencer a mí ahí pero bueno supongo que será el sitio más útil realmente si lo ponemos ahí yo creo que ahí será el sitio más útil porque así tenemos por aquí esto vale podemos colocar por ahí la antorcha otra vez sí señor y a ver accedemos aquí madre mía carpenter kit vale esto lo necesitamos para hacer los frames necesitamos la sierra que la tenemos el soplete que no sé si lo tenemos y esto que no sé ni qué leches es vale y por aquí nos podemos hacer básico después bueno por aquí supongo que los bloques anda la la puerta de la jaula interesante esa creo que no se puede hacer en normal trapa de sibe viga de apoyo madera chemistration vale cuchilla barrena vale aquí si la podemos craftear nosotros con esquisto bituminos que tendrá que ver el esquisto bituminoso con la cuchilla de la barrena que alguien me lo diga por dios acero forjado para que necesita gasolina para hacerte una una cuchilla para enfriarlas y eso a la hora de hacerla la enfrías en agua no sé resorte mechanical parts ok la hoja de motosierra también con esquisto bituminoso como no supongo que será por echarle un poquillo de grasa no a la a la hoja digo yo hoy hasta las partes nos podemos hacer la plata por fin sirve para algo impresionante impresionante hombre pues mira os digo la verdad sería mucho más obvio que el silver nugget se usase para hacer la cuchilla de barrena y luego las partes de barrena usase el el oilshare porque bueno no sería plata sería pues diamante bueno realmente no porque tiene otro nombre pero sí que es valdría para una cuchilla bueno bien me entendéis no y luego las partes usar lo que es el oilshare que sería aceite para echarle a lo a las partes sería más sería más lógico lo que se utiliza en las barreras normalmente y en las cuchillas para cortar o para picar y todo eso se llama vidia vale normalmente se llama vidia también lo hay de diamante etcétera etcétera oye que nos podemos hacer las mechanical parts sé que no son una broma con el reloj con el reloj podemos hacer mechanical parts y con acero y cinta de embalar también ojo que no es ninguna broma eso ojo que no es ninguna broma bomba casera machete y guadaña bueno el site sí guadaña guadaña o fauciño bueno a ver alambrado de púas valping hammer oye hay un oso vale aparte de un nota que está ahí sufriendo hay un oso debajo mía no sé si estoy detectado no estoy detectado así que de momento yo me voy a quedar ahí pero hay un oso míralo lo estáis escuchando y es que hay un oso ahí abajo cago en la leche por ejemplo me refería a esta con la hacha el hacha este vale nos lo hacemos y cuando nos lo pongamos en la mano va a ser igual que si tuviésemos el hacha normal el hacha de 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 hierro de de toda la vida vale ya el hacha de hierro y el hacha de acero y todo esto son en la misma skin ya de por sí en vanilla pues aquí pasa lo mismo vale es una putada pero bueno es lo que hay viejo pico viejo pico hay un montón de cosas trampas de fuego espero que vayan bien estas trampas y no me peguen bugazos workstation oven esto será para cocinar madre mía el ese me está poniendo un poquito nervioso el casco de minero y luego pues todo estas cosillas de de bloques y demás bueno maravilloso maravilloso vamos a ir cogiendo de aquí la piedra no sé por qué tengo un hueco ahí le vamos a coger la piedra las fibras fibra madera y piedra listo y plumas también porque voy a hacerme también flechitas vale 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 y esto no nos hace falta creo así que nada vamos a ir pasando la noche y la vamos a pasar haciendo hachas en mi inventario a ver axe por favor vamos a hacernos hachas en mi inventario y hachas en el en el banco vale por ejemplo aquí nos deja hacer 34 así que nos haremos 17 vale eso es 17 encima mía y luego aquí en el banco axe nos pondremos a hacer otras 17 es porque no me deja no deja hacer aquí las las hachas o sea sólo deja hacer las de hierro y tal las de hierro tampoco anda no deja bueno pues nada las combinaré las combinaré y listo pues nada nada a seguir haciendo hachas venga vamos a pasar la noche haciendo hachas flechas y arco que por cierto las flechas en este mod no suben la skill de arquería así que no sirve de nada hacerse primero las flechas y luego el arco vale porque no te sube la skill de arquería estamos en nivel 2 y tenemos 5 puntitos para gastar pues no sé si gastarme ya sé que ahora mismo es una barbaridad gastárselo en esto pero si os soy sincero no sé si gastármelo en los pinchos eh porque realmente necesitamos ojo eh que no es una tontería necesitamos los pinchos para poder sobrevivir en la ciudad porque si nos empiezan a correr detrás con el arco no los vamos a poder cascar salvo que nos subamos a una piedra o a un coche pero bueno a los coches ya sabéis que se pueden amontonar y te dan pal pelo igualmente aparte que se mueve muy rápido y es complicado darles entonces no sería nada de mala idea coger esta skill creo que con la primera ya nos dan los pinchos pinchos de troncos de madera nos dan los primeros pinchos vale y con eso ya podemos ir pues cuando nos vengan detrás le colocamos el pincho y a una mala se terminará el hombre lesionando y una vez que esté lisiado ahí en el suelo ya arrastrado pues si le podremos dar un poquito más de mataril eh no sería una tontería ojo de hecho si no sufráis vale a quien no le apetezca ver esto que cierre los ojos para no sufrir por los cinco puntitos que vamos a gastar ya no se ha gastado ya está bueno ahora ya nos podemos hacer pinchos no pinchos pinchos de madera si ahora ya nos podemos hacer pinchos así que bueno yo ahora ya voy un poquito más tranquilo si me vienen detrás le pongo un pinchito y que se lisi ahí el colega que va a ser yo creo que la mejor idea vale esto ya se está despedazando así que nada venga vamos a ir despedazando esta luego nos haremos el campfire también de hecho vamos a ponerlo ya camp campfire fogata ahí fabricamos una fogatilla y vamos despedazando estas estas cositas ahora sí vamos a colocar aquí axe a esta las últimas yo que sé 10 hachas que que me queden para hacerme esta noche o así o más o menos las las combinaré las combinaremos en el en el banco de trabajo y nos intentaremos llevar pues un hacha un poquito cheta no para poder ir rompiendo las cosillas y tal oye maravilloso maravilloso 27 hachas más y aquí tenemos 4 8 16 24 25 y 26 más los huecos aquí vale me llegan los huecos así que nada que sí vamos a colocar la fogata pues me cago en la leche oye el oso yo creo que lo tengo justo debajo del culo no hagáis caso pero creo que lo tengo justo debajo del culo vale pues tenemos el vendedor ya marcado en el mapa así que vamos a echar un vistazo de por dónde está a ver si no está muy lejos no hombre que va está a tomar por culo seguro hacia abajo coño me ha costado eh me ha costado pues nada pillaremos pillaremos no sé me gustaría pillar otra carretera para llegar hasta ahí así vamos viendo también cosillas a ver si por aquí por esta zona de aquí hubiese una carretera que nos llevase que nos llevase hacia ahí molaría eh molaría bueno ya ya he perdido porque no se puede agrandar más el mapa molaría molaría bueno nada sigo lo mío anda mira el cuenco es el el viker de el viker de esta de este mod no 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 es es un cuenco como que no ah no pues dice que no que no es este cuenco que hay más cuencos que uno hola bol la skin es la misma eh bol water la skin es la misma pues dice que no dice que no es estoy detectado creo que sí eh que estoy detectado hace un rato estaba detectado lo que pasa es que se puso a darse de hostias con el osito que teníamos debajo y me ha dejado oye pues no no sé no sé entonces que que bol es el que hay que poner ahí porque yo solo tengo a este y no he visto más eso si la la sierra la vamos a meter aquí ya ahí está y lo que no teníamos era el soldador verdad el soplete no sé por qué me suena a mí de tener el soplete lo tenía a lo mejor en otro mod porque como son tantos ya me hago un lío y yo creo que antes tenía el soplete por cierto esto creo que nos da skills creo eh no lo sé vale necesitamos un papel parecido a este que tiene una calavera para poder abrir esta esta mochilita de aquí vale esta lo que pasa es que no sé dónde podemos supongo que matando zombies y demás lo iremos consiguiendo oye hay unos sitios me han hablado de unos prefabs por los comentarios o sea de unas casas prefabricadas por decirlo así eh en en la ciudad me han hablado de cada sitio que que vamos tengo unas ganas de explorarlo y de verlos me han dicho que hay un bunker eh que tiene yo no sé cuantísimas cajas fuertes tiene un montón de cajas fuertes y un montón de cosillas que eso mola un montón bueno pues nada yo tengo el oso ahí que me está cuidando la base así que yo lo dejo ahí que vaya comiendo bueno vamos a mirar también para hacernos ya la forja espero que no pida ninguna eh ah forje perdón la fragua espero que no pida ninguna cosa rara vale los fuelles fuelles que vienen siendo los bellows y los hay como siempre de piel y de cuero bueno como siempre no pero los hay de piel y de cuero vale yo tengo piel suficiente como para hacerla cuero sí que no tengo ves tengo que ir romper algún algún armar algún sofá por ahí para para poder darle tubería de hierro corta coño de eso tenemos yo creo que no eh me cago en la me cago en la leche pues anda que no he podido romper el baño o sea el váter de la casa en la que estuve que corto soy corto eh soy corto de mollera a veces bueno pues nada pues nada tendremos que salir a por una tubería de hierro corta sin más no tiene más más historia pues nada nada más que se haga de día me voy a por la tubería oye estoy hecho un poeta bueno pues aquí estamos combinando hachas vale para intentar salir de aquí con un hacha medianamente ya no podemos hacer más hacha nos hemos quedado sin piedra y estamos haciendo lo diré lo diré tranquilos que lo diré arcos estamos haciendo arcos ya nos salen de nivel 50 y ahora vamos a despedazar ya no nos da para más no ya no nos da para más así que lo que voy a hacer es directamente combinarlos porque como no nos da para más por lo menos salimos de aquí con un arco bueno 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 no sé si ahí la he liado bueno es igual vamos a ir combinando los arcos y así por lo menos nos vamos de aquí con un arco bueno no digo bueno pero si medianamente decente bueno pues ya está arco nivel 79 es que bueno oye no es el mejor arco del mundo pero por lo menos tenemos un arco y una buena hacha vale y ahora nada haremos estas cuatro flechas y simplemente esperaré a que se haga de día porque nos iremos a la ciudad a buscar nuestros nuestras pipes nuestras tuberías eso sí me voy a ir con unos pinchitos unos pinchitos que no vienen nada mal para nuestro colega el quemado que ya sabéis que nos sigue rondando a ver a ver que le pasa a ver que si ahora está tan valiente con los pinchos ya verás como los rodea o me hace el maradona o alguna cosa de estas segurísimo eh me he dado cuenta que antes he estado buscando el nivel y el nivel lo tenemos justo en el cinturón encima vale tenemos ahí la barra y nos pone la barrita de progreso y el 2 que eso claro antes no me he fijado y bueno para que lo sepáis seguro que alguno ya me lo puso por los comentarios antes de que llegara a este punto del vídeo segurísimo segurísimo además bueno ahora si vamos a desayunar no sé si puedo hacerme huevos con tocina con tocino perdón a ver huevos hay un montón de cositas aquí en el en el este que necesitamos parrilla la parrilla necesitamos el el bueno lo diré ay la forja vale necesitamos la la forja bueno por aquí hay un montón de cosas yo sigo sin saber cuál es el tarro ese que necesitamos bueno en comida también tenemos un montón de un montón de cosas habrá que echarles un vistazo supongo que este bol el bol en sí lo necesitaremos para me saldrá el bol normal necesitaremos para hacer el agua y estas cosas y luego habrá un bol específico para ahí no sé así eso me lo supongo yo ¿dónde está? seguramente que me lo pueda craftear ya pero ahora mismo la verdad no tengo ni idea de dónde está bueno vamos a recargar a ver si no nos come el oso que no sé ni por dónde está ¿es aquello? sí míralo parece que está bugueado que no sé si arriesgar no paso de arriesgarme paso de arriesgarme con el osete a ver si nos va a romper la boca y no tengo ganas vamos a acercarnos en un segundito ahí a la ciudad ¿vale? acompañadme en esta última aventura porque vamos a ir buscar las tuberías y una vez que tengamos las tuberías yo creo que iremos dejando ya el vídeo oye un zombie minero a ver si por un casual nos diese su casco que nos vendría de de lujo a ver dame tu casco señor minero que a usted ya no le hace falta que llave de más a ver eso es venga muérase por favor señor minero me puede hacer usted el favor de por lo menos caerse al suelo están duros están duros para que al final no me de nada si no verás aturdimiento y esa no le dio no sé por qué esa no le dio se ve que tiene complejo de jirafa el cabroncete coño tío madre mía yo creo que no llevo flechas suficientes una mierda de camiseta me cago en el minero me cago en el minero al final no he comido iba a hacerme los huevos con bacon y al final como siempre estamos siempre estoy pienso una cosa luego otra bueno se me va bastante la la pinza yo creo que creo que eso es la edad ya que me está pasando factura y se me va un poco lo que viene siendo el el coco a ver para donde íbamos para aquí por favor venga para ahí mismo por favor bueno pues nada vamos tirando para allá voy a meterle por aquí por el medio a ver si encuentro más nidillos que susto me ha dado cabrón la madre que te parió venga bueno estoy gastando muchas flechas aquí y luego no voy a tener flechas de hecho que le den por saco a este si es que luego no voy a tener flechas abajo eh podría coger alguna piedrecilla y tengo ya plumas encima joder nada nada que se une mucha gente a la fiesta vamos a pillar ahí un poquito de piedra y nos hacemos unas cuantas flechas a ver picamos un poquito aquí es que ahora también estoy acostumbrado al otro mod y no me acuerdo de que ahora puedo picar perfectamente una piedra que no me va a llevar cinco horas y puedo sacar piedra suficiente venga pues ya está flechita por favor recetas eh que falta ahí tengo plumas tengo piedra ah madera me falta madera vamos a coger un poquito de madera porque no con el señor zombie persiguiendonos hola señor zombie uuuh joder oye va rápido el zombie parece que no pero va a paso ligero el colega se ve que tiene hambre tiene ganas de comerme lo que hay es un montón de manzanos por ahí eh bueno este no lo es pero este si hay un montón de manzanos por ahí alante osea que manzanas no faltan supongo que también las manzanas tendrán la receta de yo que se de zumo de manzana o de algo de esto y como sea un poquito bueno joder no nos va a faltar osea como nos de un poquito de wellness no nos va a faltar wellness para nada vamos vamos a subir wellness como está mandado porque los hay a patadas entre los huevos con tocino y y las manzanas vamos a estar completamente servidos bueno estamos llegando por la mañana estamos siete y media de la mañana comienza un nuevo día y comienza una nueva aventura en peponlandia bueno nuestro compañero pepon se acerca a la ciudad ya empieza a escuchar ruidos extraños y oscenos de los zombies que le quieren morder y comer pero pepon no tiene miedo necesita un par de tuberías y las va a intentar conseguir ni que sea de los váteres de las casas en las que pueda entrar bueno a ver vamos para allá por aquí por aquí aquellas son las casitas que me interesan porque vamos a intentar sacar de allí de esos váteres las tuberías que nos faltan vamos a respetar al señor oso que nos puede meter un zarpazo que nos deje aquí dobladetes vale ahí tenemos un leñador que nos ha coscado de que yo estoy aquí vale el leñador se pira así que vamos nosotros aquí aquí había váter ¿no? o digo yo supongo que aquí había váter por cierto eso que pone de bloom eso que te pone ahí descansando y tal creo creo eso es una cosa mía no tiene nada que ver con no lo he comprobado pero creo que es porque de cada x segundos te da un te da uno de vida el estar en la cama de cada x segundos creo eh y estar en la cama grande pues vas más rápido y cosas de estas ¿soap? ¿jabón? ¿salud y bienestar? si soap es jabón o sea si yo me me como el jabón me da salud eso es un poco raro ¿no? raro cuanto menos bueno no sé si hay más váteres en esta casa si os soy sincero una cama como veis aquí si no me equivoco va mucho más rápido esto 7, 6 no sé cuántos segundos son 10 no sé si en las camas grandes o en las camas pequeñas o es que da más salud ves 10 segundos no sé si es que da más salud en las camas grandes que en las camas pequeñas eso sí que no no tengo ni idea bueno más baños puede ser que los haya pero aquí ya he estado pero no creo que haya más retretes ¿qué es lo que estamos buscando? ah mira aquí hay un retrete mira tú que bien pues ya está ¿no? necesitábamos dos tuberías nada más ¿o me equivoco? a ver necesitábamos para los vellows para los fuelle necesitamos una tubería y luego para la forja necesitamos otra tubería pues ya está ya podemos hacernos la forja así que sin más nos piramos de aquí podría romper no 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 porque eso si viene alguien la rompen los zombies oye pues tranquilo ¿eh? el sitio ahora está tranquilo parece que el zombie quemado se ha ido a dar por a dar por culo para otro lado y nos ha dejado aquí tranquilitos bueno pues nada volveremos a casa haremos la forja y la dejaremos funcionando hola amigo la dejaremos funcionando en la que nos venimos para aquí para la ciudad a echar un vistazo y a comprobar a ver si podemos saquear alguna bueno alguna estructura que nos guste y tal y a ver cuántos zombies nos encontramos por el camino porque supongo que será un poco un poco locura quiero imaginarme que va a ser un poquito locura el saquear ahí pero bueno yo me voy a dirigir a casa vamos a preparar la forja y luego con la forja funcionando la dejamos ahí activada por si viene alguna screamer que no nos detete y que esté por allí ella dando vueltas que nos deja a nosotros tranquilos y nada más una cosa que no he probado que voy a probar es a romper un manzano de estos porque esto es un manzano a romperlo completamente a ver si nos da él propiamente semillas de manzano las tenemos que hacer nosotros a través de las manzanas porque no estaría nada mal recetas semillas vale lo que voy a hacer es hacerme 10 semillas vale y las colocaré al lado de mi base y así podré en mi base tener manzanas cada vez que salga de cada X tiempo tendré manzanitas que nos van a venir muy bien porque además las manzanas al poder comerlas así como así pues nos viene de maravilla para la hidratación la comida y demás así que nada chicos vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado le dais al botoncito de like y nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like